¿Qué es el sistema de curvas de nivel? Y en muchos países lo que es la erosión, el desgaste, ya sea por escorrentía o ya sea por lo que llamamos el viento. Y algo importante es qué métodos podemos usar para contrarrestar de alguna manera esta erosión. El ingeniero José Ángel Pérez Sánchez de la oficina del MAC de Aguas Arcas nos va a comentar, apoyado con don Bernardo, este tipo de codal de nivel, que es muy usado, es muy típico y muy económico. Conozcamos. Hoy vamos a compartir un tema muy importante con los productores agropecuarios, especialmente de la zona norte, para mejorar uno de los factores más importantes de la producción agropecuaria, que es el suelo. Los factores de la producción agropecuaria entendemos que es la tierra, el capital, la mano de obra, el clima y el mercado. Pero hoy le vamos a dar un poquito de importancia a lo que es tierra, en este caso suelo. Porque el suelo es donde la planta obtiene la mayoría de los nutrientes, porque hay algunos otros nutrientes que los capta del aire. Desde hace mucho tiempo ya los suelos están agotando, primero porque no le devolvemos lo que le quitamos, eso de devolverles con los rastrojos de las plantas, con fertilizantes, y otra es porque las fuertes lluvias, aunque caen aquí en San Carlos, se lleva a ese suelo. Se los lleva, cuando tenemos suelos desnudos, ese suelo va a quedar donde el vecino. Y el vecino feliz de la vida, porque el suelo de nuestra finca va a caer a la finca de él, el fertilizante que vamos a aplicar se va para la finca de él, él va a tener beneficio sin ningún costo. Para mejorar, para mejorar un suelo, hay varias técnicas de, hay varias técnicas que se pueden aplicar. Una son barreras vivas, acequias de la era, canales de guardia, uso de abonos orgánicos, coberturas verdes, hay muchas. Pero hoy, hoy nos vamos a enfocar lo que es curvas, curvas siembras al contorno y barreras vivas. Para realizar esta técnica, existen instrumentos, no podemos así hacerlo al ojímetro. Tenemos que usar algún instrumento y para eso hay muchos. Tenemos el coral, el coral o caballete y hay otros como nivel de ingeniero, clinómetro y hay otro más, el nivel de manguera, muy importante. Y hay otro más tecnológico, que son los drones, pero esa tecnología es cara y no podemos usar, no está a mano de todos. Entonces, por hoy vamos a utilizar, vamos a construir un coral, un coral, aquí el amigo nos va a ayudar con la carpintería del mismo. Este coral es una regla de dos metros de largo, con patas de un metro de largo cada una. Entonces, si quiere, nos ayuda con la construcción, ir cortando, para que los amigos televidentes y productores puedan tener uno en su casa. Porque es muy barato, es muy eficiente y muy cómodo. Entonces, en cada finca podemos tener uno o organizarse también por grupos y tener un coral para varios. Aquí vemos donde están preparando una regla. Esta regla es de laurel, está bien terminadita, bien cepillada. Esta regla mide, es como cuatro pulgadas de ancho por una, cuatro por uno, en dos metros de largo. Ahora vamos a cortar, a formar las patas del codal, que son dos piezas de un metro cada una. Existen algunos codales que se le puede hacer una pata movible, que pudiera ser con tornillos. Entonces, eso funcionaría si vamos a marcar una curva o una línea con un porcentaje de nivel. Cuando hablamos de porcentaje de nivel, es que queremos que el agua que cae del cielo, escurra suavemente por las laderas o por los terrenos, sin arrastrar suelo. Entonces, esa pata movible, si uno quiere, la puede poner que quede 98 centímetros, movible con un tornillo. Entonces, nos quedaría una pata de un metro y una pata de 98 centímetros. Eso quiere decir que cuando marcamos una línea con esto, una curva, nos va a quedar una acequia de ladera o un desagüe o una barrera viva con un 1% de nivel. En esta regla de dos metros hay que ponerle un nivel y estamos utilizando este nivel, que es un nivel que se usaba en cuerdas, los carpinteros lo usan mucho para cuerda. Entonces, vamos a tratar de empotrar este nivelito en esta regla de dos metros, tratando de que sea en el centro de la regla. Porque esta gota de agua que se mueve es la que nos va a decir el nivel que tiene este coal o este terreno. Aquí ya estamos colocando el nivel de cuerda sobre la regla. Tenemos que usar algo para fijarlo, para que no se caiga. En este caso estamos utilizando un pegamento. Y es muy importante que esta gota de agua que está ahí, que es la gota que da el nivel, esté en esa posición para que no nos vaya a provocar ningún error a la hora de marcar las líneas en el terreno. Seguidamente, aquí el especialista en carpintería nos va a ayudar a colocar ya las patas. Son dos, son de un metro cada una. Entonces, va a ir en cada uno de los extremos de esta regla que mide dos metros. Maestro, estas patas se pueden adherir a esta regla con clavos o con tornillo. O de alguna otra manera que quede bien fija, para que no quede suelta o floja. Es importante que quede a un ángulo de 90 grados. Aquí el maestro de obra se está colocando la escuadra para verificar que la pata sí quedó a 90 grados de inclinación. Si las puntas de los clavos salieron al otro lado para eliminarlas, para que no vaya a provocar un accidente con la persona que está manejando el coal. Entonces, es mejor doblarlo para que no vaya a haber punzaduras. Vamos a colocar un pie de amigo al coal para que quede un refuerzo entre la pata y la regla, para que esta con el tiempo no se vaya a abrir. Entonces, aquí van a hacer una pieza con un par de cortes de 45 grados para fijarlo y esta ya no se mueva. Ya, como pueden ver, ya tenemos este coal listo para ir a hacer el marcado de cualquier obra de conservación de suelo. Es muy importante que este instrumento no lo tengamos tiradillo ahí al sol o a la lluvia. Guardémoslo en la bodega donde no se nos vaya a hacer que se tuerza o se moje y se pudre y se puede también afectar el nivel. Entonces, tener cuidado de guardarlo en un lugar que quede con protección. Como podemos ver acá, este es un efecto muy fuerte de la erosión. Es un desprendimiento en masa. Muy probable ocurrió porque en la parte alta hubo mucha agua, se filtró, el suelo no aguantó, quedó saturado y se vino para abajo. Aquí quedó bien porque quedó una finca, pero en otros lugares puede quedar en la finca del vecino. Entonces, una solución que podría ayudar para que no siga desprendiéndose. Allá vemos una barrera con gitavos que puede servir, pero también sería importante hacer un corte de agua para que el agua de lluvia no siga viniéndose por ese mismo sector. Vamos aquí a dar inicio, a marcar una curva que puede servir para siembras al contorno o puede servir para instalar una barrera viva, ya utilizando el codal de caballete que hace poco construimos. Nos encontramos aquí en la finca Don Gerardo Monterioca, donde estamos realizando esta práctica hoy, hoy en el día de hoy. Vamos a buscar un punto donde esa pata nos dé aquí nivel. Entonces vamos a comenzar a subirla, a buscar un punto, ahí subió mucho, vamos a bajarla un toque. Esto significa que este punto está a nivel con ese otro, entonces vamos a colocar una estaca ahí. Estas estacas que estamos usando aquí donde Don Gerardo son muy finas. Podemos usar estacas redondas de lo que encontremos en la finca, ahora eso no es que se estaca de esa magnitud. Continuamos a ver si la curva ya va a terminar aquí o se va a meter donde el vecino, en la finca vecina. De acuerdo. Así que te damos una última A ver si nos da Pues yo creo que no nos va a Esta 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 fila de estacas Muchos le llaman Una línea maestra Que si queremos hacer una Idéntica a esta Y si tenemos Si tenemos ya idea Que cultivo se va a cultivar Y si sabemos que la distancia Entre calles es de 2 metros Nada más medimos 2 metros De esa estaca A esta y vamos haciendo Una paralela igual a esa Y así podemos repetirla Durante toda la ladera Hacia abajo y hacia arriba Y o si no Si el terreno es muy Muy desuniforme Podemos Hacer otra Marcar otra línea Más baja La distancia Entre la marca De una fila con otra Depende de la topografía En terrenos planos Podría ir Hasta 30 metros Con terrenos así Con ladera Cada 8 Cada 10 metros Se podría Marcar una línea de estas Ahora ¿Para qué Para qué nos sirven Estas estacas Que marcamos? Bueno Esto Uno podría Hacer una Con una pala Hacer un desagüe Siguiendo la fila Y eso nos va a dar Como un tipo de acequia De ladera Que llamamos Entonces El agua que viene De arriba Se va a quedar En ese desagüe Que hicimos a pala Otro es Que se pueden sembrar Plantas Que se cierran mucho Como zacate de limón Zacate de violeta O vetiver O podría ser Hasta pasto Un pasto de corte Se puede utilizar Y se puede utilizar También para los animales Entonces Eso nos va a ayudar A detener Que el agua Descorrentida Y continúe La era abajo Quiero agradecer A Luis Gerardo Monterioca Él es Un profesional En la medicina Jubilado ya Pero igual Se está Está preocupado Por el rescate Y la producción En forma sustentable O sostenible Agradecerle A José Ángel Pérez Sánchez Y yo sé que Que él ya En su nueva etapa Porque se va a jubilar No lo quiso decir Pues yo se lo voy a decir Agradecerle a él Todo el tiempo Que nos ha estado apoyando Con diferentes programas Así que vamos a tener A Cintia Granados Yo sé que es Rehazi A las cámaras Y a los micrófonos Pero igual La vamos a tener ahí Cerquitica Igual que a Silvia Que vamos a estar Como decimos Molestándolos Y a usted doctor Agradecerle Que nos da la oportunidad De mostrar Educar a distancia A aquellas personas Que de alguna manera No pudieron ir A una universidad No pudieron ir A un colegio No pudieron A un Sino que en una forma Práctica A aprender Haciendo ¿Qué le pareció La experiencia? Si realmente Me pareció Una excelente experiencia Acá en la finca Pues si teníamos Serios problemas De 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 Y creo Que este Codal De caballeto Nivel de caballeto Es Es un instrumento Es una herramienta Barata Muy práctica Y De 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 mucho beneficio De hecho Con la práctica Que Que tuvimos Eh Pudimos Eh Eh Tirar niveles Y con eso Eh Poder Eh Eh Tomar Eh Eh Medidas Preventivas Para evitar Los Lo que es Problemas De 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 Ingeniero Pérez Eh Y Y Y Compañeras Y De 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 Que 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 También Han Eh Estado Aquí En Esta Práctica Y Y De 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 A Poder Transmitir Eh A Otras Personas A Otros Agricultores Otros Propietarios Eh Este Tipo De 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 Así Que Gracias Eh Como Se Va La Finca Bueno Eh Esto Lo Tenemos Como Estación Experimental Montes De Oca Finca Eh Cortesa Así Es Que Ya Lo Saben Gracias A Todos Y Gracias A A Los Compañeros De La Oficina Del Mag De Aguas